¿Qué es el periodismo en TikTok? Hay que abrir una cuenta en TikTok y a exponerse, lo cual significa expandir el sentido del ridículo que tiene uno, sobre todo en nuestras edades, pero de ahí surgió el germen de escribir esto. Es un libro que tiene fundamentos académicos, pero que está escrito o pensado en los periodistas. Y también pasa que yo trabajo en una de las cadenas de noticias más grandes de Argentina. Yo te diría que el 80% de las noticias que llevo para conversar no las termino diciendo en la televisión. Y vuelvo a casa y como tengo toda una cosa de datos y tal, hago un hilo de Twitter que nadie me paga. Gracias. 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 Gracias.